Con la presentación de la puesta en escena China, un asalto al cielo, integrantes de los grupos culturales nacionales del movimiento antorchista rindieron un homenaje al gigante asiático, su cultura y desarrollo económico. El Teatro Fausto Vega, ubicado en la Ciudad de México, fue sede de este magno-event, el cual contó con la presencia de Ling Yuan Yu y Zhong Gojun, ambos representantes de la Embajada de China, quienes aceptaron la invitación del movimiento antorchista para apreciar el homenaje preparado por los jóvenes artistas. Gloria Brito Najera, líder antorchista en la Ciudad de México, realizó un breve recuento de la historia de China, su desarrollo como país y la importancia que, junto con Rusia, cobran como estandartes del comunismo en el mundo. El evento tuvo una duración de una hora, en la cual los asistentes pudieron apreciar un espectáculo que plasmó a grandes rasgos la cultura y la historia de lucha que el pueblo chino tuvo que realizar para lograrse la potencia mundial que todos conocen en la actualidad. Reportó para Antorcha TV, Jocabet Vázquez. En Antorcha TV.